La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 14 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo puede llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela, vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a dar una respuesta generosa a la fe en Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús utiliza una mentáfora para dar a entender que el ayuno, la privación de la comida, del compartir, está fuera de lugar ahora con Él. La salvación se hace presente en medio de sus discípulos. Fíjense en que compara el ayuno con el luto. Lo compara también con un remiendo y con odres viejos. No necesitamos remendar nada si estamos con Jesús. Pero si no estamos con Jesús y estamos lejos de Él, entonces sí necesitamos el ayuno para remendar nuestra pereza, nuestra desidia, nuestra indiferencia, nuestro conformismo. Pero quien tiene a Jesús en su vida anda haciendo las tareas del bien, la caridad, la misericordia, el perdón, la reconciliación. Anda predicando. Todo está ocupado ayudando a construir el reino de Dios en la tierra. La palabra de Dios que escuchamos no son remiendos. Son sencillamente para endulzar el alma y darle actitud de vida. La pregunta es, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Te sientes todavía remendando cosas? ¿Te sientes todavía remendando tu vida? ¿O estás sencillamente con Jesús, alegre y contento, en la tarea de la evangelización, de la salvación, de la santidad, de la paz? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.